Mira que llegó la 21 y todo el mundo haciendo el trencito Vamos mi gente para la fiesta Vamos caramba que se hace tarde Quiero que todos la disfrutemos Quiero que no se acabe la noche Toma buena, gozadera Que me llena la vida entera Que las penas no me entretengan Para que goces la vida buena Vamos a bailar como se baila Vamos a rubia como se debe Que ya están llegando las mujeres Y esta fiesta ya nadie la puede parar Toma buena, gozadera Que me llena la vida entera Que las penas no me entretengan Para que goces la vida buena Que se pone buena la cosa Al galope Pero con coco Vamos mi gente para la fiesta Vamos caramba que se hace tarde Quiero que todos la disfrutemos Quiero que no se acabe la noche Toma buena, gozadera Que me llena la vida entera Que las penas no me entretenga Para que goces la vida buena Esta noche no es para problemas Esta fiesta no es para problemas Esta fiesta tiene su candela Quiero que mi gente se divierta Seguiremos hasta que amanezca Toma buena, gozadera Que me llena la vida entera Que las penas no me entretengan Para que goces la vida buena Yo no quiero que tú me veas como un loco La 21 Sube Súbete 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 La 21 Arriba esas palmas Que las penas no me entretengan Para que goces la vida buena